muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal de pasión rc hoy estamos en pical como podéis ver estoy aquí arriba en el podium porque nos hemos traído la lossy pro moto y vamos a dar un par de vueltecillas en la pista de asfalto aunque sí que es cierto que va a ser con las ruedas de taco y no voy a poder clavar el freno porque quiero que las ruedas traseras aguanten con el desgaste del asfalto las ruedas desaparecen entonces pues eso vamos a dar un par de vueltecitas tranquilinas y voy a comentar un poco mis primeras sensaciones dando un par de vueltas al circuito ahí la tenemos la moto tumbada y nada vamos a ver cómo acelerando ya la levantamos y empezamos a dar unas vueltecinas para levantar la moto es súper sencillo simplemente aceleramos la moto encuentra tracción y por inercia levanta prácticamente en cualquier circunstancia del vuelco si se queda la rueda trasera en contacto con la superficie levantaremos casi al 80 o 90 por ciento de las veces otra cosa importante como podéis ver es que cuando estamos en pista siempre hay que estar pendiente del tráfico y apartarse pues para evitar incidentes y golpes absurdos en la anterior curva como habéis podido ver se ha ido un pelín la moto y eso ha sido por exceso de frenada en curva eso suele ser el típico error que cometen los moteros cuando van pasados en curva solo que en este caso al tener el giroscopio pues te corrige y evita la caída pero eso sería un punto a tener en cuenta de cara a las frenadas en curva con la lossy pro moto en cuanto a frenada la moto frena estupendamente de hecho si frenas demasiado tiende a cruzar el culo y en da un aspecto muy muy realista lo que pasa es que como comentaba estamos en asfalto y tampoco quiero apurar mucho mucho la frenada para evitar el desgaste excesivo de neumático otra de las cosas que me he dado cuenta es que tengo que subir los ruedines los ruedines tal y como vienen de fábrica tienen un ángulo que no permiten inclinar mucho la moto y enseguida que hay curva los empiezas a escuchar como rozan con el asfalto entonces eso es una de las modificaciones que haré de cada futuro que será apretar un poquito el tornillo para que se pueda inclinar un poquito más la moto y al final como todo en esta vida según vas utilizando vas aprendiendo más cosas y más cosas en esta curva por ejemplo note que la moto submiraba bastante entonces me di cuenta de que si tú mantienes el giro la moto tiende como a subirar entonces para hacer un giro cerrado aparte de influir la velocidad tienes que soltar el volante para digamos no forzarle el servo no forzar la dirección y que entre la moto en curva así que poco a poco vamos aprendiendo y ojo que os ha parecido ese pedazo de caballito es muy fácil cambiar de modo mientras estás pilotando recordar el modo 1 es 10 el modo 2 es road que es en el que estamos para evitar que la moto levante y el modo 3 es el wheelie de esa manera podremos hacer caballitos fácilmente a ver si estás compitiendo cambiar de modo lo veo inviable pero si estás dando vueltecilla si te apetece hacer un caballito pues dándole al botón del canal cambias fácilmente y queda muy vistoso hacer la recta en modo wheelie cuando afrontamos una recta la verdad es que la moto a pesar de funcionar o trabajar a 2s anda de maravilla ya tiene mucha chicha qué pasa que yo al final estoy yendo a medio gas porque no quiero llegar pasado a final de recta clavar rueda trasera y desgastar la demás así que no os preocupéis por la velocidad porque la los y promotó anda de sobra quizás en lo que más nos tengamos que preocupar es en el desgaste de la rueda trasera porque hoy en día el stock es bastante limitado de ruedas de repuesto y si te calientas demasiado esa rueda trasera en asfalto sobre todo no va a durar nada así que nada os dejo con esta última vuelta de la los y promotó que para mi gusto fue la mejor que di de esta lipo y nada recordar darle me gusta al vídeo si os ha gustado de abajo podéis dejar cualquier tipo de comentario que intentaré responder o sea con la mayor brevedad posible y nada nos vemos en próximos vídeos hasta otra una cosa que se me olvidaba abajo en la descripción dejo también enlace a un grupo de telegram que he creado para todos aquellos que tengamos dudas o queramos compartir cosas de la los y promotos pues así tenemos un punto de reunión y oye si algún día se organiza una quedada ahí lo podemos ver chao